Música No por ser domingo aquel 4 de agosto de 1957, estuvo exento de sucesos de interés. La prensa local no circuló ese día, pero al siguiente daba cuenta de las declaraciones del general Fulgencio Batista en el sentido de que no se concretaría la huelga que desde Santiago de Cuba y a raíz de la muerte de Frank País había tenido manifestaciones diversas en todas las provincias. El tirano precisaba que serían considerados rebeldes no solo quienes promovieran el paro, sino también los que se sumaran a él. Y en una actitud de franca alineación con las posiciones asumidas por el régimen al respecto, el secretario general de la secuestrada Confederación de Trabajadores de Cuba, Eusebio Mujal, trataba de enajenar a la clase obrera de la situación en que vivía el país en aquellos momentos. Música Y entre las noticias de interés local destacaban los 11 accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad durante el mes de julio, tres de ellos en la calzada de Dolores. Y también una reseña sobre las festividades religiosas que tuvieran lugar la víspera en la localidad del Castillo para celebrar el Día de Nuestra Señora de Los Ángeles, patrona de la Bahía de Sin Fuegos. Faltaban 31 días para el 5 de septiembre. Música Faltaban 31 días para el 5 de septiembre.